El profesor mencionaba también que la educación sería otra si tuviéramos algunos cambios. Yo creo que esto que ustedes están haciendo es parte de esos cambios. Recuérdense que la educación nos fortalece y a la vez la estamos llevando en conjunto con salud, que es el éxito de cada una de las personas para una mejor calidad de vida. Felicitaciones para todos, de verdad para mis compañeros quienes estuvieron conmigo para la elección de la escuela que nos va a representar a nivel departamental. Fue una tarea difícil, todos tienen proyectos excelentes, buenísimos. Lamentablemente tenemos que elegir a una sola escuela que nos va a representar. Y esta es la escuela de la aldea de Chipiakul. Un fuerte aplauso para la escuela de Chipiakul. Excelente participación. Gracias. Gracias. Gracias.